Bueno, en este ejercicio nos dicen que hay un puente que tiene forma de arco elíptico, medio arco, media elipse es el arco, la flecha, la altura de ese puente es de 30 metros en el punto central y la luz, lo que va de punta a punta de esa elipse son 80 metros. El semieje es 40, en total hay 80, de acá hasta acá. El ejercicio para mí se les escapó un error porque dice la luz del puente es 80 y el semieje vale 80, la luz es desde acá hasta acá, el semieje vale la mitad, si es media elipse, para mí se equivocaron al transcribir, o sea que los datos que me están dando a mí son el valor de A y el valor de B, los semiejes de una elipse, les voy a poner acá los ejes centrados y voy a escribir la ecuación, con eso voy a poder resolverlo, o sea que yo voy a poder conocer cualquier punto de estos dado una coordenada y la otra coordenada, teniendo la ecuación tengo todos los puntos. Bueno, acá está la planchada, el marquito que pasa por abajo, lo que a mí me dicen es, si yo me muevo del centro, una distancia x igual a 15, ¿cuál es la altura de ese punto? En el arco de elipse. Muy bien, a mí me dan como dato, el semieje que vale 40, el otro semieje que vale 30, por lo tanto como la elipse está centrada, la ecuación es tan fácil como esta. O sea, x cuadrado sobre 40 al cuadrado, si x es igual a 15, tengo que calcular el valor de A. Tengo que hallar, vamos a poner así, el valor de A. ¿Cómo hago? Reemplazo este valor acá, me queda 15 al cuadrado sobre 40 al cuadrado más. Tengo que despejar la I, esto es 225 sobre 1600 más I al cuadrado, es igual a 1. Sum, resto en ambos miembros esta fracción, y me queda I al cuadrado sobre 900 es igual a 1, menos, resté esto de este lado y de este, 225 sobre 1600. Pueden decir, paso este término que está sumando, lo paso restando, a esta altura no vamos a discutir eso. Saco como un denominador, me queda 1.600 menos I al cuadrado sobre 900 es igual a 1.375 sobre 1.600. Sigo acá, I al cuadrado, multiplico ambos miembros por 900 y me queda 1.375 por 900 sobre 1.600. Saco raíz de ambos miembros. Esto lo hacen con la calculadora o lo dejan así, miren. La raíz de 900 es 30, yo ya le saqué la raíz a 900. La raíz de 1.600 es 40. Y esta raíz que la saqué el que quiere un resultado exacto. Lo puedo dejar ahí, un poquito más lindo. Simplificando, 3 cuartos de la raíz de 1.375. Ese sería el valor de esta altura. Sí, desde este punto hasta aquí. Hasta el nivel del agua. Bueno, hasta el próximo problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!